Hola amigos de Factor Maya, aquí con la parte número 27 del libro El Valle Sagrado de Tepoztlán de Daniel Russo, un tributo hacia sus trabajos. El jade es la piedra que tiene una vida más intensa y visible en el reino mineral. Se dice que la hierba crece mejor donde están enterrados los jades, porque producen una exhalación fresca y húmeda. El jade no solo tiene vida, comunica la vida, representa el papel del Espíritu Santo en dos inmaculadas concepciones del mundo náhuatl. La primera, la del propio Quetzalcóatl, también la de su descendiente, el héroe epónimo Tepozteko. Para que una deidad adquiera vida, se le colocaba un chalchihuite en el corazón, en una cavidad expresamente cincelada, en el dios Tlaloc, de Castillo de Teayo, con la cara doble. Se ve la cavidad en la que estuvo el jade. Lo mismo en el Museo de Antropología. Está vacía la cavidad redonda, debajo del collar de Chalchihuitlícue, en la colosal estatua de Teotihuacán. Ambas esculturas fueron seres vivos, hasta que un ladrón sacrilegó robó el chalchihuite. Los coras no ignoraban que la momia de su rey Nayarit estaba adornada con muchos chalchihuites. Uno de ellos, en el pecho, conservaba la vida del rey. Insistimos en este capítulo en la importancia de los lugares sagrados por la relación que tuvieron con las parejas que se salvaron del diluvio y formaron nuestra humanidad. Insistimos también en las piedras de vida, ya como huesos de la tierra que se transformaron en hombres, como jades que llevaban en sí las fuerzas vitales, o como turquesas que eternizaban los huesos de los antepasados. Todo esto nos ayuda a comprender a los hombres de la cuarta humanidad que podían llevar su amor a todo lo creado, no solamente a los seres humanos, sino hasta los minerales y las piedras. Nuestro amor a la tierra puede conmovernos si aceptamos que se lo debemos todo, como a una de las siete causas segundas después de Dios. Según Triteme, cada uno de los siete astros es un arcángel. Si es así, todos los astros son arcángeles. Según la ciencia, un astro es una masa de materia. Felizmente, esa ciencia no pretende saber qué es la materia. Las catedrales de piedra, templos cristianos, reúnen los símbolos de las montañas sagradas, templos de la cuarta humanidad. A veces, como la iglesia de Nuestra Señora de la Peña, en Río de Janeiro, se asientan sobre la antigua montaña sagrada, perpetuando el culto milenario y los milagros que las fuerzas telúricas y astrales realizan en ella. Tallada por el hombre, toda la montaña es una leona marina con sus crías, pues, una matriz. Las catedrales representan en su cimentación la caverna de las iniciaciones o se levantan como en chartres, encima de la auténtica y antigua caverna, recinto de la Virgen Negra única, matriz, para el segundo nacimiento, recinto también de la Fuente del Agua Pura, que emerge de la tiniebla y cura, como en Lourdes, las enfermedades del cuerpo y los desequilibrios de su alma. Sus techos, construidos por nautas, son naves invertidas, simbolizando el viaje a países lejanos, donde en una copa de esmeralda nos espera la sangre del héroe a la que debemos unirnos si queremos vencer a la muerte. Las montañas sagradas de forma piramidal nos esperan en toda la tierra, guardando celosamente durante más de 85 siglos sus secretos. deben ser descubiertas y utilizadas sus cavernas, centros telúricos y astrales de la tierra. Capítulo 13 El plano secreto del valle sagrado hemos encontrado pruebas de la existencia de planos secretos en las montañas sagradas, en todos los bosques y montañas sagradas en los que hemos realizado trabajos de campo, fotográficos y topográficos, hemos encontrado pruebas de la existencia de planos secretos que, una vez terminados, podían llevarnos al descubrimiento de cámaras subterráneas. Los importantes trabajos realizados para la ocultación de esos planos nos obligan a preguntarnos cuál era la enorme importancia de su descubrimiento. Los símbolos y los personajes míticos esculpidos en las rocas acreditaban también la existencia de cavernas con agua surgente en las que las leyendas de la mitología nos permitían suponer la realización de ritos que unían a los seres humanos con las fuerzas de la naturaleza. Habíamos llegado con Pedro Astete a considerar el diluvio como un movimiento extraordinario de las aguas del planeta y el arca en que se salvó Noé con su familia. Una caverna de piedra que le dio asilo. En cavernas similares a las de Noé pudieron salvarse del cataclismo muchos grupos humanos. Las grandes figuras escultóricas están acompañadas de innumerables figuras más pequeñas y es muy posible que su interpretación sea necesaria para el conocimiento del plano secreto. Todo esto se revela en las fotografías tomadas por nosotros durante los últimos 50 años en cuatro continentes. Hemos decidido hablar por primera vez del plano secreto de Tepoztlán. En nuestro último libro dimos algunas referencias respecto a la existencia de ese plano y de planos secretos similares en Fontainebleau, en los Cárpatos, en Marcahuasi y en otros lugares, pero hasta ahora no hemos dado una relación detallada respecto a ninguno de ellos. Nos hemos referido también a la aerofotografía como ayuda indispensable para estos trabajos y hemos dejado entender lo que ahora afirmamos. Hace muchos años es para nosotros verdad indiscutible que la aerofotografía realizada en todos los países por instituciones estatales constituye prueba plena para quien quiere estudiar sin prejuicio sus reproducciones de que una humanidad desaparecida ha tallado en las montañas figuras trabajadas in situ que solamente pueden ser apreciadas desde el aire. La lentitud científica para la aceptación de teorías que a primera vista parecen imposibles detendrán como siempre por largo tiempo las investigaciones proto-históricas nos basta ser los primeros en afirmarlo públicamente demostrándolo con fotografías aéreas tomadas en México. Continuamos en la siguiente parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!